A través de cámaras trampas se registró un ejemplar de sopilote rey en la comunidad de Jampolol dentro de la reserva de la biosfera Los Peténes Campeche. El sopilote rey depende de grandes extensiones de vegetación bien conservada y la presencia de cuerpos de agua, por lo que esta reserva es un hábitat idóneo para esta especie exótica. Este hallazgo se convierte en el primer registro fotográfico de la especie en la región, la cual está catalogada como en peligro de extinción. Notimex